Todo está listo para el torneo Bet Play La Alameda. Más de 40 inscritos en el campeonato de fútbol sala que mueve a Tuluá, organizado por GANE. Bet Play, nuestra marca de apuestas deportivas y por supuesto que tiene presencia a nivel nacional, también se está preocupando fuertemente en el tema del apoyo a lo que es el deporte en la comunidad. No solamente patrocinador oficial de nuestro equipo colombiano, de la Selección Colombia y de muchos otros eventos deportivos a nivel nacional, sino de preocuparse también por lo que tiene que ver con ese apoyo a la comunidad. Entonces, en esta tercera versión del torneo del Barrio La Alameda, que es tan conocido en el centro del Valle del Cauca, organizado también por gente de esta comunidad, pues esta vez es patrocinado por Bet Play. El torneo entonces que inicia el próximo 12 de julio se llama Bet Play Torneo Bet Play La Alameda y nosotros pues estaremos acompañando a todos los equipos participantes. Van cerca de 40 inscritos y esto nos permite tener un torneo todos los fines de semana, fechas todos los fines de semana hasta diciembre. Muy importante que también la gente sepa que no solamente es para que las personas que se inscriban participen, sino que ellos pueden ir cada fin de semana, pueden gozar de un buen plan en familia para que estén allá. Vamos a estar haciendo sorteos de recargas de Bet Play, de pequeños souvenirs de Bet Play, todo para que la gente conozca, allí mismo pueda apostar y por supuesto le haga barra a sus equipos. El comité organizador también ha hablado de algo muy importante, los equipos pues tienen como ley que no pueden vincular a jugadores profesionales. Esto ha motivado mucho a todas las personas que quieren participar porque realmente el nivel va a estar equilibrado y pues no van a estar pensando que no, ese jugador profesional pues ya ese equipo va a ganar, sino que tienen oportunidad de estar participando y de ir avanzando en todas las fases de nuestro torneo. Bueno, invitadísimos todos a que participen en nuestro torneo Bet Play La Alameda, por supuesto acompañando a toda la comunidad, a toda la gente que quiera vivir el deporte y nosotros como marca también apoyando a este tipo de espacios que ayudan a que los jóvenes encuentren otra forma de utilizar su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!